Buenos días a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy, un saludo especial a nuestros estudiantes, los representantes estudiantiles que nos invitaban a este espacio por temas de aforo o una licencia en digital, sin embargo se transmite el evento por el canal que ya transmitirá, por el canal institucional y por Facebook también institucional que revisará la respectiva transmisión de este evento. Damos la bienvenida a nuestros estudiantes, representantes estudiantiles, profesores, representantes profesorales, a los administrativos, los representantes de los administrativos también, a los trabajadores también que nos estén acompañando. Este espacio es el primer diálogo con el rector, es un espacio que hace parte de toda la agenda de dignificar lo público y potenciar la universidad, de interlocutar de manera permanente con la comunidad universitaria, con un ejercicio también de rendición de fuerzas permanentes, pero además con un ejercicio formativo para poder pensar los problemas de la Universidad Pedagógica Nacional y entre todos y todos. Este espacio que le hemos llamado diálogos con el rector, fue convocado desde el año pasado, específicamente empezamos en noviembre, ante una indicación muy amplia en relación con convocar a todos los estamentos para que nos podían presentar sus inquietudes, sus propuestas, sus reflexiones, sus apuestas institucionales, para poder canalizarlas y poder completarlas en el marco de nuestros programas de, en este caso, programa de desarrollo institucional, en nuestro proyecto educativo institucional y a diferentes dinámicas que tenemos como comunidad. Dentro de este espacio, la metodología precisamente fue realizar una caracterización, un diagnóstico de qué quiere conversar la comunidad universitaria. Hicimos un cuestionario que fue publicado en nuestra página desde el mes de noviembre, estuvo abierto en noviembre, diciembre, enero, febrero, esperando que la comunidad se manifestara a través de este instrumento y pueda sistematizar una información al respecto. A partir de esto, pues, hicimos la reunión que nos vamos a mostrar el día de hoy y estamos organizando estos diálogos que inicia hoy. Tendríamos tres diálogos más, uno por mes, marzo, abril y mayo, donde podamos conversar sobre lo que la comunidad ha planteado. Dentro de la metodología, tenemos invitados el día de hoy para poder interlocutar sobre este diagnóstico, qué piensan, sobre lo que la comunidad quiere conversar, qué también quieren proponer, tanto los que me acompañan aquí en la mesa, ya vi que les doy la palabra para que se puedan presentar a nuestros invitados, como ustedes que están en el público, también puedan manifestar tu punto de vista, tu reflexión, agregar temas, propuestas, que son importantes tenerlas en la agenda para seguir conversando. Esta apuesta de diálogo es estructural en el marco de nuestro plan de desarrollo institucional, educadores para la excelencia, la sustentabilidad ambiental, y en el marco de nuestro proyecto educativo institucional también actualizado hace poco, y en la agenda, pues de poder dar voz a toda la comunidad universitaria. Voy a presentar entonces rápidamente los resultados de esta encuesta. Ah, bueno, aquí quería referirme que es muy importante también enmarcar este diálogo, además de lo que ya mencioné, en la política integral de bienestar institucional, aprobada recientemente por el Consejo Superior de Nuestra Universidad. Y dentro de esta política se pretende un desarrollo integral de la comunidad universitaria, se propone allí generar un ambiente, pues, de convivencia, de resolución de conflictos a través del diálogo, de potencializar todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, nuestra identidad pedagógica. Esta política tiene como objetivo fomentar espalos, escenarios y o eventos que permitan el encuentro y la expresión de los diferentes sentidos de la comunidad universitaria, así como la creación y fortalecimiento de vínculos y relaciones intra e intra universitarias que contribuyen con el bienestar de la comunidad. Dentro de esta política tenemos la línea estratégica de construcción permanente de pactos por la convivencia. Ya ustedes están informados que en el mes de diciembre atendimos la solicitud de la juntanza pedagógica de Carlos Alberto Pedraza e hicimos un diálogo desde el 12 de enero hasta el 17 de enero de este año con la participación de representantes estudiantiles como garantes, de también representantes de Sintra Unal, Sintra OPN, de la personería distrital, de Secretaría de Gobierno y de familias de las víctimas. El primer pacto por la convivencia se selló con un acuerdo que todos ustedes conocen y que hemos venido implementando y que se le hace un seguimiento a través de un comité que ha sido creado para tal fin. Bueno, ya entrando al tema de la encuesta o el cuestionario, ya como lo dije, estuvo desde noviembre a febrero. En realidad tuvimos una participación baja, hay que decirlo, porque no hubo muchas respuestas. Esto quiere decir que los estamentos de la universidad o no les interesa este tema o de pronto sus intereses son distintos, están más centrados en sus programas académicos, en sus facultades, en sus instancias administrativas y desde allí han venido solventando muchas inquietudes o, bueno, o quieren, digamos, otros espacios distintos. Digamos que hay como varias interpretaciones frente a este resultado. Bueno, pero de estos resultados... Bueno, de estas respuestas tenemos aquí que la mayor parte fueron funcionarios que los diligenciaban el cuestionarios, un 50 por ciento, un 15 por ciento estudiantes, 25 por ciento profesores y un 7 por ciento ingresados. Bueno, dentro del orden de prioridad que se le pedía a las personas que por cómo seleccionaran la prioridad de los temas que hemos identificado son importantes para poder dialogar y esta fue la organización que la comunidad le dio a esos temas. O sea, que el primer tema que la comunidad quiere conversar con nuestras personas es que podamos ampliar estas voces. El primer tema es financiación de la Universidad Pedagógica Nacional. El segundo, las de desarrollo institucional. Bueno, yo me voy a, porque por todo no quisiera quitarme esta pavocas, porque voy a entrar, pero pues me va a tocar quitármela porque va a ser difícil el tema. Bueno, entonces tenemos el segundo tema, es plan de desarrollo institucional, que ha sido priorizado. El tercero, políticas institucionales, como lo que tiene que ver con investigación, la política ambiental, la política de comunicaciones, bienestar, internacionalización y prevención social. El cuarto tema es matrícula cero y matrícula de la Universidad Pública. Quinto tema, aseguramiento de la calidad. Este tema pues ya es un poco más secundario, que es el retorno progresivo y laboral seguro, porque ya estamos pues en presencialidad. Esto fue pues ya pensado desde el año pasado. El séptimo tema, derechos humanos. El octavo grupo de orientación a la comunidad universitaria de Ecuador. Y por último, violencias basadas en género. Estos son como los temas que allí presentamos y con la prioridad que le está dando la comunidad universitaria. Entonces, sin duda alguna, el tema de financiación sigue siendo fundamental. Dentro de las especificaciones que se hacen en los temas, entonces tenemos el retorno progresivo, laboral y seguro, en relación con las garantías y las medidas de bioseguridad. Ya estamos en otra fase, estamos en una fase de presencialidad. Entonces, pues ya esto pensamos que aquí el desafío es cómo garantizar la seguridad de la salud y la vida de las personas, pero sobre todo, qué garantizar y lo dejó, o nos está dejando esta pandemia para toda la comunidad universitaria. Dentro de las particularidades de Plan de Desarrollo Institucional, tenemos que, por parte de los profesores, la importancia de discutir el tema de concurso público de méritos, el mejoramiento de las condiciones de los profesores ocasionales, y eso ya es lo importante. En cuanto a funcionarios, también el tema de los concursos. Aquí, pues, informar en este espacio una noticia muy buena y tan muy importante, que logramos con los representantes de los administrativos en la Comisión de Carrera y también concentrar en el Sindicato Mixto de Trabajadores y Administrativos, gracias al trabajo de la Comisión de Carrera, quienes les indicó estaban estos estamentos. Por más de dos años trabajamos en la reforma al Estatuto Administrativo de la Universidad, que era muy importante. Logramos esa reforma. El Consejo Superior, la semana pasada, en la última sesión, aprobó ese Estatuto Administrativo. Se expedirá entre este y la próxima semana. Y nos permite, nos da un marco muy importante. Uno, para fortalecer el tema de la carrera administrativa. Aquí el personal administrativo en Cádiz es menor. Por favor, digamos, tenemos tan solo cerca de 45 funcionarios en carrera y pues tenemos una planta de más de 200 personas. Entonces, es fundamental fortalecer la carrera administrativa. Es un tema de la defensa de lo público, de la identificación de lo público pasa por fortalecer las plantas. Entonces, esa apuesta es eso, fortalecer la carrera, que podamos hacer unos concursos para personas de carrera administrativa, para que puedan estar en lo que, digamos, se merecen. Por ejemplo, muchos son técnicos, pero ya tienen su título de profesión, puede estar en un cargo como profesionales, por ejemplo. Entonces, eso es algo importante. Y lo otro, hacer unos concursos públicos abiertos, de méritos, que nos permitan ir cubriendo esas batallas de personal administrativa y fortalecer la carrera administrativa. Entonces, pues, un agradecimiento público especial a los administrativos, a los representantes, a Centraunar, que estuvo todo el tiempo allí aportando muchísimo en ese proceso. Entonces, creo que ahí aparece, aparece como algo importante para el diálogo. Está el tema de pactos por la convivencia, en el uso de instalaciones, respecto a las diferentes posturas, consumo de sustancias psicoactivas en la universidad, la deformación ambiental, reforma orgánica, proyecto de almaría, creo que eso es fundamental, y el tema de infraestructura. Bueno, algunos temas que las personas manifestaron, porque había la opción también de proponer nuevos temas, entonces aquí aparecieron estos, el tema de la participación sigue siendo muy importante. En el primer pacto por la convivencia que realizamos con la juntanza, tenemos el compromiso de activar el Comité de Reforma del Estatuto General, que tiene uno de sus objetivos, fortalecer la participación en la universidad. Este comité lo vamos a reactivar a partir del próximo mes, que ya vamos a expedir la resolución. Dicho comité tiene la participación de todos los estamentos. Están los sindicatos, Centraunar, Centraupen, ASPU, están los representantes estudiantiles, representantes profesorales de la universidad. Y por lo tanto, pues, reconociendo distintas voces, vamos a trabajar este año en este comité, teniendo en cuenta que, pues, en el 2020 inicios tuvimos que parar con el tema de la pandemia, y hay que decirlo así, todo el trabajo que veníamos llevando a cabo en este Comité de Reforma del Estatuto General. Y dentro de esa reforma, ya hay una propuesta de borrador de acuerdo que se construyó por más de dos años con los estamentos, está la creación de un comité de participación amplio que pueda asesorar a los cuerpos colegiados, como el Consejo Superior Académico, en la toma de decisiones. Está el tema de autonomía universitaria, que es vital, más aún en estos tiempos donde la política de inspección, vigilancia y control del Estado se ha aumentado con los temas de calidad, el decreto, pues, 1330, la resolución reglamentaria, es clara muestra de ello, ¿no? Cada vez más control sobre lo que podemos hacer en la universidad, y esto, pues, no posibilita un fortalecimiento de toda la diversidad, sobre todo curricular, desde el punto de vista académico y epistemológico de la universidad, ya han existido grandes discusiones sobre esa normatividad. Entonces, eso también tiene que ver con la autonomía universitaria. El reconocimiento de, aquí, pues, hay un error, de los cuerpos, se faltan cuerpos, una P, cuerpos colegiados y consejos de la universidad, la resignificación de lo público, funcionamiento administrativo interno, tiempo de atención en el programa de apoyo a estudiantes, política de ingresados, creo que eso es interesante, y todo el tema de la colección de nuestro Instituto Pedagógico Nacional. Bueno, esos, entonces, son los resultados de este cuestionario que queríamos socializar con la comunidad. De esto vamos a hacer, pues, y a partir del diálogo de hoy, un ejercicio de organizar, pueden ser, en esos temas claves que trabajaríamos en los otros encuentros con el rector. Entonces, voy a dar la palabra aquí a nuestros invitados para que se presenten, por favor, y podamos también tener de ellos su punto de vista frente a eso que la comunidad ha planteado. Muy buenos días, me hago por aquí a Cristian Robayos, yo soy egresado en la licenciatura en Educación Física y actualmente ejerzo la labor de representante de egresados ante el Consejo Superior. Pues, creo que esta iniciativa es muy interesante, retomar ya la presencialidad, pues, en unas condiciones que podamos ir abordando entre todos, mejorándolas cada día, y, pues, como parte del estamento de representación estudiantil ante el Consejo Superior, creo que a través de estos diálogos se puede fortalecer la dinámica de la universidad, su sentido, su proyección, y los retos que trae para los próximos años. Entre ellos, por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en reconocer los avances o potencialidades que podemos tener con el proyecto Balmaría. Yo soy egresado en la licenciatura en Educación Física, en su momento nos opusimos totalmente a este proyecto, dadas las condiciones que creo que hoy nos dieron la razón, y hoy necesitamos es concretarlo, por supuesto, ya que hay unos recursos, hay unas apuestas institucionales, y, pues, también celebramos que se haya dinamizado un ejercicio de consolidar un comité de seguimiento con representación de egresados, estudiantes y otros actores. Ese comité se acaba de promover a través de las dinámicas de la universidad, y esperamos poderle hacer seguimiento también interinstitucional por fuera de la universidad para concretar acciones de ese proyecto. Y, bueno, pues, al lugar de este espacio, creemos que es muy interesante que podamos entre todos articular el esfuerzo para mejorar nuestra universidad, y con el reto también, pues, de los próximos pasos que va a dar la administración de esta universidad, en términos de las postulaciones y los nuevos escenarios de la nueva rectoría que también tendrían. Entonces, me parece que dejar estos diálogos proyecta también los retos que tendría la administración que continúa en este proceso. Entonces, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es César Andrés Falla Sánchez. Soy profesor representante suplente ante el Consejo de la Facultad de Bellas Artes. Soy profesor de planta a tiempo completo y, pues, también muy interesado en los temas que se van a desarrollar a partir del estamento profesoral, como son el concurso de méritos y, pues, el mejoramiento de las condiciones de los profesores vocacionales, pues, porque de alguna manera, pues, tenemos que empezar a retribuir todo este trabajo que hacemos como profesores y profesoras en el sentido administrativo y también académico de la universidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Rocía Cazañeda. Soy representante estudiantilante del Consejo de la Facultad de Educación. Considero, pues, como ya lo han venido mencionando, que este espacio es muy importante para toda la comunidad universitaria, no solo para los estudiantes, profesores, sino también, pues, para los trabajadores. Y es importante también que ojalá los temas que se lleven a cabo acá también los podamos ver, o sea, que no de pronto no sé qué es eso, la necesidad de algo, sino también en la acción, para que toda la comunidad universitaria trabaje de manera articulada. Respecto a como a lo que se nos presentaba, me parece interesante los temas que se ponen sobre la mesa porque también muchos de estos temas son temas que los estudiantes han venido manifestando que es importante dialogar, también teniendo en cuenta el contexto político por el que estamos pasando de manera nacional y que es importante que también que la universidad tome posición frente a ello, ¿no? Entonces, hay varios puntos en común que, pues, ahorita me gustaría mencionar. Temas que los estudiantes, reitero, han puesto sobre la mesa y que es importante que de las diferentes representaciones, pues, nosotros también divulguemos. Buenos días, mi nombre es Wilson López, subdirector de Bienestar. Bueno, desde Bienestar, una apuesta fuerte que tenemos en el contexto que estamos viviendo es trabajar alrededor del fortalecimiento de la convivencia de la comunidad, alrededor del plan de desarrollo institucional y lo que tiene que ver tiene que ver con el vivir y el convivir en la comunidad. Entonces, estamos trabajando alrededor de fortalecer estos procesos y estos diálogos hacen parte de esa posibilidad, ¿no?, de abrir espacios de comunicación en la comunidad y que nos ayuden a fortalecer la convivencia entre todos los estamentos, particularmente acercarnos más a los estudiantes en términos de construir allí posibilidades de convivencia. Hay otros elementos importantes dentro de bienestar que tienen que ver con la salud, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la atención psicosocial, el GOAE, que tiene que ver con los planes de apoyo socioeconómico, el restaurante, ¿cierto?, entonces es una apuesta grande que tenemos ahorita y la posibilidad es, a través de estos diálogos, construir, ¿cierto?, como que podemos construir alrededor de eso, por eso muy interesados desde Bienestar en todas las posibilidades que tenemos con la comunidad para ello. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Vicky Alexandra Bustamante Bardas, soy representante ante la Comisión de Carrera Administrativa. Tal como lo menciona el profesor Leonardo, venimos trabajando hace poco más de cinco años, iniciamos este tema de intentar hacer un concurso de méritos con el profesor Adolfo León y retomamos con el profesor Leonardo, quien ha sido un gran apoyo para sacar adelante este ajuste al acuerdo 006, que era que nos regía desde 2004. Con Beneplácito también recibimos la noticia de que pudimos tener una voz ante el Consejo Superior la semana pasada, pudimos exponer brevemente algunos disensos que tuvimos frente a esa construcción del documento, muy importantes para todos, y teniendo en cuenta que llevamos más de 25 años sin tener concurso de funcionarios, ¿sí?, para las personas administrativas. Estamos hablando de personas que son provisionales, principalmente, ahí tenemos contratistas de muchos años, más de 20 años, casi que 30 años, contratistas supernumerarios y provisionales. Pues en ese orden de ideas se les manifestó ante el Consejo Superior, porque actualmente, pues, tenemos 326 personas, ¿sí?, pero realmente de planta habemos 48 en la actualidad. Entonces, es muy urgente y muy importante este concurso. Confiamos muchísimo que ya con esta administración, pues ya teniendo ese aval, esa firma, ese apoyo por parte del Consejo Superior, pues podamos sacar adelante este proyecto. Gracias. Ah, perdón, disculpe, me faltó una situación muy importante, y es que también hemos tenido a lo largo de todas estas mesas de trabajo y estas reuniones de comisión de carrera, el apoyo de dos representantes de Sintronal UPN, que también han sido, hemos tenido con ellos un ejercicio muy riguroso, junto con la mesa de comisión de carrera administrativa, para poder sacar adelante el documento y, pues, con el apoyo de todas las instancias que congregaban esa comisión de carrera, que la congregan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí ya nuestros invitados presentamos sus consideraciones. También algo importante que quisiera también informar, como lo planteó Alexandra, el Consejo Superior escuchó ampliamente todos los planteamientos de Sintronal. Hubo algo que nosotros insistimos que se podía hacer y que era potestar el Consejo Superior. Eso está dentro del proyecto de acuerdo, esperemos que quede firme cuando esté firmado, que son los cinco días de descanso en el período intersemestral para todo el personal administrativo, que es algo importante para poder dignificar la labor de los funcionarios y poder, pues, favorecer un ambiente laboral cada vez mejor. Entonces, creo que eso es una ganancia de Sintronal y de los representantes de los funcionarios, esperemos que se pueda consolidar. Bueno, pediría a Ronald que nos colabore con el micrófono inalámbrico para abrir paso a ustedes, a las personas que nos acompañan el día de hoy, frente a ya reflexiones, inquietudes que quieran plantear en relación con este primer ejercicio de caracterización de lo que la comunidad universitaria quiere conversar, quiere dialogar. Entonces, los dejamos allí para que pidan la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Rector, por la administración, por estos espacios. Y a todos los representantes que lo acompañan. Mi nombre es Alejandro Álvarez. Y mi inquietud es relacionada con uno de los primeros puntos, el primer punto que aparece ahí como una de las mayores inquietudes de la comunidad universitaria, que es el tema de la financiación. Bueno, pues sabemos que los recursos adicionales que se consiguieron con la movilización del 2018, pues ya hasta este año se dispone de ellos. Y sabemos también que usted ha estado muy activo en el SUBE, planteando alternativas entre el Gobierno Nacional para continuar esta tarea de conseguir recursos suficientes para las universidades públicas, o ganar de manera estructural, con la modificación de la Ley 30, pero mi pregunta es qué... qué... qué cree usted... qué viabilidad tiene esa reforma de la Ley 30 para resolver el problema de manera más estructural. Y si no hay, a corto plazo, posibilidades allí, ¿qué otras alternativas han contemplado para, digamos, evitar una crisis que sería inminente, ¿no? Por el déficit histórico que cargamos en las universidades públicas. ¿Qué posibilidades tiene que haya algunos recursos frescos que le permitan solventar, por lo menos, como hasta ahora ha sido, digamos, sobrevivir con los gastos de funcionamiento e inversión? Esa es un inquietud. Bueno, buenos días a todos, saludo al espacio, muy importante que estemos reunidos aquí, diferentes representaciones. Me parece que a la universidad le falta escucharnos y entendernos entre todos. Por supuesto, siempre van a haber diferencias entre todos, pero lo importante es que nos entremos y podamos hablar de muchas cosas. Me presento, soy Henry Córdoba, funcionario del Sistema de la Universidad Pedagógica Nacional. Y la situación que yo veo aquí en la universidad un poco compleja y que considero es importante resolver tiene que ver con la parte administrativa de la universidad. y especialmente la conformación de todos estos trabajadores que deberían tener, digamos, una mejor organización. En la universidad nos hemos descuidado un poco en este sentido, como decía la compañera Alexandra, hace mucho tiempo no se hacen concursos y esto ha afectado muchísimo a la universidad, tanto a los estudiantes como a los docentes, como a los mismos administrativos, porque no, esta desorganización administrativa en la planta, pues genera que se nos vayan personas de aquí y que durante mucho tiempo se van especializando en las labores porque encuentran mejores oportunidades fuera de la universidad. Entonces, es un contact constante, rotar de trabajadores que si de alguna forma pudiéramos nosotros organizarnos y poder dar mejor estabilidad al trabajador, pues no pasaría, digamos, podríamos proyectarnos mucho mejor. Específicamente en sistemas, esta dependencia fue creada hace muchísimo tiempo y no tenemos la exactitud de cuando fue creada, pero más o menos en 1993 se pensó cómo se iba a estructurar esta universidad en cuanto al trabajador de sistemas. Recordemos, no sé si lo sepan, yo les recuerdo, que la primera señal de internet que nos llegó aquí a Colombia fue en 1994, entre 1994 y 1995 llegó aquí a las montañas de Suba de Bogotá, de ahí se transmitió al edificio más alto de Colombia en ese momento, que era Colpatria, y de ahí a la universidad, ya no recuerdo qué universidad, bueno, ahí no llegaba la señal, y esa universidad se encargó de vender internet en Colombia. Entonces, esa dependencia de sistemas, y es para hacer un comparativo con las demás dependencias, fue pensada antes de que llegara el internet a Colombia. Por supuesto, su especialidad en ese momento no era esa capacidad de poder transmitir información, sino más bien estaba dada a las comunicaciones, la telefonía, digamos, a algunos soportes de unos equipos y cosas de eso. Entonces, es necesario reestructurarnos como universidad, organizar lo mejor, crear esos cargos importantes en la universidad, para que, digamos, tengamos una mejor dirección y tengamos una mejor forma de proyectarnos como institución competitiva, donde un día no podemos ser competentes si nosotros no nos alcanzamos tecnológicamente, no apuntamos directamente a donde tenemos que apuntar, muchas universidades nos pueden ganar en ese sentido y no podemos dar esa oportunidad. Por lo menos, si no somos los mejores, debemos estar en la lucha de cerros todo el momento. Entonces, yo saludo el espacio porque me parece muy interesante que aquí se puedan desarrollar cosas importantes, podemos dialogar, podemos proyectarnos seguramente, en esta administración ya no alcanzamos a hacer muchas cosas como una mejor reestructuración de la parte administrativa de la universidad, pero sí proyectarnos y sí empezar a dejar, digamos, las tareas necesarias que seguramente otras administraciones les tocará, les corresponderá a organizar. Entonces, no era una pregunta, pero sí, pues aquí salimos muy deliente para ayudar a desarrollar estos diálogos y por supuesto, pues con todo nuestro cariño para participar y poder construir como comunidad universitaria. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quisiera hablar un poco sobre… ¿Se escucha? Bueno, yo quisiera hablar un poco de cómo nace en efecto pues este espacio. Los diálogos con el rector nacen precisamente porque no había diálogos con el rector. Muchos estudiantes, muchos profesores, me dirían pues ser escuchados por la administración, cosa que se negó durante más de un año, ¿no? Ustedes le han hecho tres tomas a la universidad, lo cual responde a una antinamica de ausencia por parte de la administración al responder a esos problemas. Ahí hay un primer problema que debe ser en efecto solucionado y que digamos que esta apuesta era como para dar solución, ¿no? Creo que es un poco tardía, pero bueno. Y que en efecto pues esta ausencia que hay dentro de la comunidad universitaria y que será pues digamos por también una polarización de la universidad, no, no, para nadie es un secreto que la universidad está muy polarizada y que es importante también llegar a entrar a solucionar estas problemáticas. Yo veo los resultados de las expuestas, 152 personas respondieron a esto, solo habemos tres estudiantes aquí de la comunidad universitaria, tres estudiantes aquí. Esto que nos dicen, no sigue existiendo el diálogo, no sigue existiendo la comunicación. Hay una actividad muy protocolaria, ¿no? O sea, no estoy diciendo tampoco que es que haya una asamblea, que parlamentaria, que haya... Pero que sí, esto ya tiene otro más problemático y es que todavía no existe la comunicación, todavía no existe el diálogo con la comunidad universitaria. Y que es algo que tenía, porque ya sabemos que a esta administración le queda muy poco, pero es algo que toca replantearse con una forma en las cuales se comunica una parte de la universidad con la otra parte de la universidad. Y lo otro es que los diálogos con el rector, que así se llama, este espacio, a qué responden también, o sea, ¿cuál va a ser la solución a esto? O sea, aquí no podemos quedar hablando de cuántas problemáticas tiene la comunidad universitaria y hacemos una lista de mercado, pero a qué horas vamos a empezar a solucionar la responsabilidad para solucionar estos problemas. Ya volvimos a la presencialidad y empezamos que el déficit, el déficit de salones, que no hay sillas, que no hay televisores, que la conexión al internet es, pues, es ineficiente, que empiezan, pues, el consumo, los viernes, por las, no sé, pues, ahí, altos niveles de consumo, de cualquier tipo de sustancia, etcétera. Pero entonces, creo que no respondes a las cosas problemáticas negamente en la universidad, sino ya también problemas más estructurales, ¿no? Se hubiese hablado un poco en el 30 con respecto a la universación. Es claro que la universidad tiene grandes problemas de financiación y, sobre todo, la pedagógica, y que no es solamente culpa de la administración. Creo que también hay que diferenciar eso. Y ya, yo creo que te voy a dejar ya estar ahí. Mi nombre es María Paula Tobar, soy la representante de estudiantes del Consejo Superior Universitario. Bueno, buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Frieto, soy el representante de los consejos en el Consejo de Facultad, y pues, aquí se plantean, pues, como unos diálogos y toda esa cosa, pero yo creo que hay más una pregunta, siquiera debes una opinión. Y es que yo creo que la universidad sí necesita como espacios y políticas para construir confianza, porque es que lo que pasa es que no se puede hacer nada si no hay confianza, si no nos vemos, digamos, como adversarios, sino como enemigos. Eso es un problema muy, pues, crónico y que se ha venido profundizando cada vez más y que, de todos modos, con una universidad que está, pues, desgraciada por la misma, porque se llama María Paula, por la misma estructura de financiación de la universidad, pues, que la situación es el que está teniendo de su perro. Pues, abordar nuestros conflictos con tanta polarización y con tanto radicalismo genera ya desperdicio de los recursos que se tienen, ¿no? Y yo creo que eso de construir confianza es muy importante, porque pensando un poco con el deseo, yo creo que los vientos que soplan en la política nacional pueden garantizar que haya unas mejores posibilidades de financiación para la universidad, pero todo esto se va a... pues, se van a seguir persisticando en las oportunidades para fortalecer una universidad pública que han sido debilitadas, pues, en todas las políticas, pues, que derivan de la ley 30 en buena parte. Y, pues, básicamente, que no es solamente lo presupuestal, sino también lo académico, pues, lo... pues, lo académico y... yo creo que hasta lo emocional, ¿no? Pues, es una situación de detención y yo creo que para eso yo no es fácil, no entiendo, pero creo que tiene que haber campañas para por lo menos neutralizar tanto el fundamentalismo, ¿no? Gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Arelis Valencia Valencia, soy la agente de la Oficina de Control Interno. El trato, verificar y evidenciar espacios de diálogo, tardíos o no tardíos, pero espacios de diálogo. Es importante para una comunidad, como es una universidad, a perjudicar estos escenarios. Y más aún, en una administración que no le ha tocado fácil. Es una administración que le ha tocado diferentes inversas crisis de órdenes internos y externos. Si ustedes logran evidenciar, tuvimos una serie de manifestaciones, paros, que no solo se han presentado en Colombia, sino en Latinoamérica, en 2018, 2019. En el 2020, tuvimos una pandemia de orden mundial que no solamente afectó nuestro país y nuestra universidad, sino a toda la comunidad y nos obligó a tomar unas variaciones importantes en nuestra forma de tomar decisiones y en nuestra forma de afrontar algunas situaciones y algunas necesidades específicas relacionadas con nuestro trabajo y nuestros espacios académicos. Hacia 2021, tuvimos nuevamente algunas manifestaciones, algunas protestas y en este momento podríamos decir que estamos retornando a una mediana normalidad. Esa mediana normalidad la estamos recibiendo a través de la presencialidad y la estamos recibiendo con espacios como este para que yo me permito agradecerme el esfuerzo a la administración, a los estudiantes y a toda la comunidad que se den esta posibilidad. No importa si efectivamente nosotros tenemos unas condiciones de crisis o no. Y la crisis no es de ahora. El problema presupuestal que trae la universidad no es solo de la Universidad Pedagógica Nacional, es de la educación pública en el país y no solo del país. Podríamos decir que de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, esta no es una situación que nosotros vayamos a solucionar el día de hoy acá, escuchando cuál es el tesis que tenemos y cuál es el proyecto que trae la ley 30 o la modificación de la ley 30 para poder nosotros afrontar. Este primer reloj no es la primera línea a priori que la comunidad destacó como el más importante de los ítems para ser tratados en este espacio. ¿Sí? Este es un primer acercamiento. En este primer acercamiento es importante que tengamos en cuenta y esto para la alta dirección, no nos cuenta del sentir de la comunidad. La comunidad hídrica no estamos dialogando. Esto no es la única forma presencial de tener diálogos. La pandemia nos enseñó que existen otros mecanismos de acercamiento. Los mecanismos virtuales son mecanismos de acercamiento. Las comunicaciones son mecanismos de acercamiento. La revisión de cuentas son mecanismos de acercamiento. La publicidad y la página estamos estrenando páginas. Henry me puede corregir. Estamos estrenando páginas. La universidad es un mecanismo de comunicación. Es un mecanismo de conocimiento de nuestra propia institucionalidad. Entonces, este es un llamado especial tanto a la alta dirección como a los funcionarios, a los estudiantes, a nuestros profesores, que efectivamente nos demos la posibilidad de dialogar en cualquiera de estos canales, en cualquiera de estas circunstancias y expresemos esos sentidos, pero no simplemente expresemos el sentir como la queja reiterada esperando la solución del otro, sino expongamos la problemática y a la vez demos la proposición de la solución. tenemos que evidenciar quiénes somos y somos una universidad que educa educadores. Entonces, eso es importante, que proyectemos la problemática junto con la solución y aportemos de esta forma, no solo a esta administración que ya está terminando, sino a la administración que esté por venir y que ojalá estos espacios de comunicación asertiva se mantengan en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, creo que aquí tuvimos una primera columna de intervenciones muy interesante y igual ayer que podamos condenar entre todos, bueno, es un diálogo horizontal, no es como un ejercicio de deber a dar la respuesta, sino entre todos ir pensando en las posibilidades y yo creo que no tengo que organizar algunos elementos y que mis compañeros donde los invitados también puedan estudiar los puntos de vista y aprender las consideraciones de la comunidad. Bueno, pienso que coincidimos en que hemos vivido un conjunto de crisis internas y externas que nos han tocado a todos en muchos aspectos, emocionales, afectivos, económicos, políticos y que lo más importante de estas crisis que hemos vivido, yo quiero resaltar el sentido de comunidad que hemos tenido para enfrentarlas. creo que en el 2019 después del palo del 2018 como comunidad nos pusimos de acuerdo en cómo retornar a la actividad académica después de un logo histórico, unos recursos adicionales que pues son importantes para la universidad. Entonces creo que como comunidad logramos sortear ese escenario. Ya en el 2019 final pues hubo toda la construcción del plan de desarrollo y como comunidad logramos que tenemos un pacto que es ese plan. Ese plan es un pacto que fue construido entre todos y todas y hay unas líneas estratégicas allí en la apuesta hasta el 2024 que va más allá de esta administración. De hecho el plan de desarrollo tuvo un espacio de diálogo al final muy fuerte que exigió por los estudiantes profesores y una mesa de diálogo que aportó a ese plan de desarrollo. Y dentro de esa mesa de diálogo estuvo por ejemplo el eje de los materiales de género que está dentro de desarrollo fue producto de esa mesa de diálogo. Lo pertinente a buscar cada vez más mejorar las condiciones educacionales que hemos venido haciéndolo con dificultades con limitaciones pero tener hoy en este año a los profesores vinculados por 42 semanas bajando de 38 a 42 yo creo que es un avance importante. También allí produjo esa mesa de diálogo una muestra de la planta de la universidad. 2020 nadie lo esperaba una crisis como ustedes lo han dicho mundial pero a través de la solidaridad que fue lo más importante en 2020 cada uno dando lo que tenía con las campañas del cariño verdadero de la medición de la educación pero todos los ejercicios mantienen esta universidad funcionando 2020 y 2021 una crisis tan fuerte con prácticamente todos sus funcionarios vinculados profesores estudiantes pues claro con dificultades con la educación rebota ¿qué es como comunidad hemos logrado sortear estas crisis? por supuesto hay problemas hay limitaciones hay críticas hay errores pero como comunidad creo que coincidimos en que tenemos que seguir buscando espacios para avanzar en estas crisis se comentaba por parte del público el tema de la crisis de financiación pienso que es fundamental que nos unamos más allá de esta administración que como ustedes mencionan ya está terminando como comunidad en este caso yo como profesor por supuesto me dispondría a seguir luchando por el tema de la financiación digna y si se requiere esa reforma escritural de la ley 30 se requiere que las transferencias de la nación correspondan a los gastos de las universidades a la canasta de las universidades y que se reconozcan los recursos de la ley que se reconozca la ley histórica inversión hay un proyecto ojalá ojalá el proyecto pueda transitar el Congreso del mismo Congreso de la República creo que esa es la apuesta esencial que tenemos que hacer yo pienso que dependerá de eso la voluntad política del Congreso de la voluntad del nuevo gobierno del Ministerio de Hacienda que pueda dar el apoyo favorable para esa reforma y pues hacer parte de la ley de la comunidad como tal entonces es una preocupación contra la financiación que se comentaba pienso que en relación con el tema de las confianzas sí es digamos difícil construir confianza en una comunidad tan diversa como la OES tratar pues con muchas perspectivas distintas políticas y demás y pues la idea de estos espacios es precisamente buscar favorecer esas confianzas que posibiliten ver al otro más como la posibilidad de encontrarnos que de un antagónico bueno creo que esas son las dos reflexiones que quiero dejar allí las intervenciones por supuesto agradezco todas las críticas y reflexiones que se han hecho que pues es verdadero escuchar a todos y todas dejaría y para los demás invitados si quieren esta tarde y bueno gracias yo creo que se tocan varios puntos importantes que también pues traigo como el día de hoy y pues voy a empezar con lo que iniciaron y fue el punto de la financiación que mencionaban algo muy muy importante y fue respecto a los acuerdos del 2018 que finaliza pues como este acuerdo este año y que si bien pues desde la administración se ha venido haciendo una mesa de seguimiento de los acuerdos pues es también importante que sigamos con este seguimiento porque obviamente el punto de la financiación de la educación pública pues no termina acá y que además que los acuerdos del 2018 pues también se han hecho desde las organizaciones estudiantiles un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos no de gratis digamos que de los 18 acuerdos que se firmaron en el 2018 más de la mitad se han cumplido pero prácticamente que a medias y es importante que los estudiantes y la comunidad universitaria porque pues no no es ajena pues tenga un reconocimiento frente a esto además que durante este acuerdo este acuerdo también pasó por la pandemia y que para nadie es un secreto que las universidades reducen costos cuando cuando pasamos a la virtualidad y este es un aspecto que debemos tener en cuenta yo creo que también es importante como lo mencionaban tener en cuenta pues el panorama nacional en cuanto a esto y es que desde el gobierno también se empiezan a sacar políticas que siguen afectando la financiación y la toma de decisiones en cuanto a las administraciones para la calidad también de la educación por ejemplo como lo es la directiva 09 que le orinó una posibilidad a las universidades de una flexibilización en la virtualidad lo que también es una excusa para que el gobierno siga reduciendo costos en la financiación de las universidades y también que pueda llegar a afectar la calidad de la educación esto es algo que debemos tener presente también por las diferentes tomas de decisiones que se pueden generar desde las facultades o la administración y que es importante que los estudiantes los profesores y los trabajadores pues tengamos en cuenta estas directivas y estas leyes que salen pues como yo por otro lado como lo mencionaba hace un momento estamos pasando y hemos venido desde una coyuntura desde 2018 y actualmente nos encontramos en un panorama político bastante álgido porque venimos también desde una crisis nacional donde los jóvenes nos vemos afectados y obviamente la educación no es gratis la educación superior y el gobierno tiene una deuda de más de 15 billones de pesos con las universidades uno de cada tres jóvenes no estudia ni trabaja y por eso es importante creo yo que también la universidad dentro de estos diálogos empiece a tener o a creciente su posicionamiento en cuanto a la participación política sabemos que estamos como en un panorama electoral y esperamos que llegue un gobierno alternativo que realmente ayude a la educación superior que empiece a pagar toda esta deuda que tiene con la educación superior y es importante que desde la universidad se empiece a promover la participación para que también las decisiones que se tomen sean inconscientes y segundo también el panorama que tenemos al interior como ya ustedes lo mencionaban esta administración pues ya termina este año y es importante porque muchos de los estudiantes cinco semestres hacia atrás están desde la virtualidad y no conocen muchas de las dinámicas administrativas de la universidad la toma de decisiones yo creo que es importante que los estudiantes puedan tener presente que este año hay elecciones de rector cómo se dice un rector quién se va a elegir y también qué es lo articulado a las dinámicas que se pueden llegar a cambiar un punto que para mí a mi modo de ver también es es preocupante es que los temas de género no pueden ser un tema que se quedan al lado nosotros hace unos meses desde la representación estudiantil del consejo superior se hizo un evento de difusión del protocolo de violencias basadas en género pero este protocolo se ha venido actualizando y ha tenido como ciertos cambios y es importante que los estudiantes conozcamos ese protocolo porque muchas veces no saben cómo se hace y es importante mencionar que dentro de este protocolo hay un comité que se van a cargar de atender pero ahí no hay ninguna representación de estudiantes y es importante también promoverlo porque los estudiantes y las estudiantes pues no solo sufrimos sino que también nos hemos tomado el tiempo de investigar y de muchas veces promover y fortalecer las redes de apoyo dentro de la universidad por eso creo yo que es importante hablar de este tema y que se difunda más este tema dentro de la universidad y si es posible también generar espacios de investigación de entorno al género en torno a la mujer y demás porque también se manifestaban en este encuentro que hay muy pocos espacios de investigación y de intervención del género dentro de la universidad y es importante también que nos ampliemos en ese aspecto Gracias Yo creo que las preguntas o aportes intervenciones han girado en torno a la potencialidad que tiene la universidad para hacer una proyección académica que posicione la universidad nuevamente a nivel académico en todo el país como una universidad que proyecta el tema educativo y en ese sentido pues es un reto también irlo trabajando como lo han hecho varios académicos de la universidad como lo han hecho varios grupos de investigación que no sea una acción aislada sino una acción institucional que permita el reposicionamiento de la universidad pedagógica nacional a nivel de la política educativa del país y eso implicaría como lo dice el estudiante un posicionamiento también de pactos por la educación regionales zonales temáticos en dirección de que la universidad también se posicione en esa discusión política en esta coyuntura me parece también que el tema de la financiación pues habría que mirar como están las condiciones hoy tanto el gobierno nacional y los gobiernos distritales en este caso por ejemplo en el distrital se hacen muchos convenios en las localidades con instituciones que proyectan temas de inglés extensión formación pero generalmente estos proyectos los hacen con organizaciones privadas como hacer que desde el área de proyección social o de extensión de la universidad tengamos un equipo especializado en fortalecer este tipo de convenios público-públicos que permitiera ingresos a la universidad posicionamiento digamos de nuestra trayectoria en educación en muchas áreas temas deportivos culturales de investigación académico que pudiese hacerse entre la universidad y esas otras entidades públicas que generalmente hacen convenios y contratos pues con organizaciones privadas y frente a ese mismo punto de financiación me parece que de una u otra manera la universidad se ha caracterizado por tener un alto nivel de movilización y al no tener respuestas claves contundentes pues hay que hacer una agenda también de posicionamiento de esa financiación en conjunto con esas acciones que se han hecho en este espacio que es el SUE a través del proceso de articulación con otros actores pero también de su comunidad educativa en términos de movilización y acompañamiento a esas agendas de diálogo y más de diálogo de discusión directa por los gobiernos sea nacional sea el amigo el contrario el que chegue le corresponde darle salida en términos de una agenda de movilización colectiva en Colombia y por supuesto me parece que el escenario de comunicación es muy válido pero también cuando ese diálogo permite la interlocución y permite el reconocimiento del otro el diálogo diferenciado articulado democrático es valioso pero esa validez también se da en términos de las formas y los mecanismos de reconocimiento del otro y creo que eso es importante al interior de la universidad seguirlo potenciando en perspectiva de que es más allá de un diálogo de sujetos o de personas o de posturas políticas tiene que ser un diálogo mucho más amplio mucho más integral que permita realmente reconfigurar un esfuerzo en donde se priorice lo colectivo y lo común que necesita la universidad y no algún sector digamos posicionando su agenda y creo también que en la política de egresados que es la que digamos en este momento estaríamos armando nosotros como egresados de la universidad pues hay una serie de acuerdos de lógicas digamos de la profesión docente que también entraría en esa discusión de modificación de la ley 30 y por supuesto el papel del docente en Colombia y esa agenda también tendríamos que jalonarla con propósitos como los que propusimos en nuestro espacio de elección y es el fortalecimiento por ejemplo a la organización colectiva de economías solidarias queremos también promover formación a través de diplomados que permitan el fortalecimiento de los proyectos productivos que tengan los egresados en perspectiva de su acción cotidiana también desde el centro de egresados y habría que mirar también el organigrama interno de la universidad y cuál es el papel real de los egresados en esta universidad para también hacerle modificaciones y ampliación a su ejercicio y su incidencia en la vida de la universidad y desde la perspectiva distrital me parece que hay unos acuerdos distritales que fomentan la educación superior en los colegios públicos hay un acuerdo distrital que no se ha reglamentado ese acuerdo distrital fue elaborado más o menos desde el año 2017 2018 y las administraciones no lo han reglamentado y no lo han implementado y ahí tendría un papel importante la universidad pedagógica recogiendo lo que existe en Bogotá permitiendo como casos de su extensión en Kennedy así que ofrece por tanto la universidad distrital esos pilotajes que se han hecho en otras áreas y en otras acciones como los convertimos en una política institucional en donde un equipo se dedique también a jalonar esas propuestas para llevar a la universidad o a todas las localidades en este caso de la ciudad que tenemos pues algunos panoramas mucho más construidos pero me imagino que en otras regiones y en otros espacios de Colombia habrán situaciones o experiencias similares para proyectar la universidad bueno muchas gracias vamos a hacer la última ronda para poder digamos agradecer en el encuentro con el rector primer diálogo con el rector cuyo sentido como la rueda de violencia después del mapa y lo que la comunidad plantea conversar y priorizar esos temas esenciales entonces es hora para que nos colabore de allí con esa segunda ronda y ya con esa segunda ronda vamos a cerrar este primer diálogo bueno buenos días a todos y a todos y a todos mi nombre es Camilo Corrello soy representante suplente al consejo de facultad de ciencia y tecnología me llamo primero que agradecer por el espacio me llamo mucho la atención el punto de la formación ambiental ya que hemos tenido claro que si perdemos la lucha por la preservación ambiental lo perdemos todos en ese orden de ideal me gustaría saber cómo se está pensando ese plan como transversal que involucra a todos los departamentos y instancias universitarias para lograr que en la buscadora de buscadores hagamos bien la tarea ya que pues lamentablemente podemos darnos cuenta que los puntos ecológicos perdón la expresión pero lamentablemente están de adorno no sabemos ni separar nuestros propios residuos entonces como desde pequeñas acciones podemos generar grandes transformaciones muchas veces hemos querido como impulsar poder trascender un poco la normatividad y la estética trayendo como iniciativas desde los valores que han sido exitosas a través de ilustraciones críticas a través de procesos innovadores como que pudiéramos generar un impacto mayor en generar conciencia a la gente a la hora de disponer los residuos entonces nos gustaría saber si podría haber un apoyo para implementar todas estas actividades que venimos apartando con varios compañeros por otro lado también quería mencionar ya pues lo decía el profe de cómo lograr articular con diferentes instancias para incentivar a que los jóvenes se vinculen a la universidad pues tengo entendido que en este semestre de 8 mil que compraban lo que normalmente cada semestre este semestre solo se presentaron 2 mil 500 estudiantes entonces eso también nos muestra que a pesar de todos los esfuerzos de la universidad de hacer una matrícula cero también pone como unas condiciones de que sean de jóvenes y de 14 a 28 años ahí también ya estamos metiéndole como un palito a la rueda para que diferentes personas puedan acercarse a su proceso como formativo también quería mencionar ya por último cómo se puede cómo se puede generar eso de economía solidaria también con los estudiantes pues como para que muchos de ellos utilizan las charlas para poder generar como su que y sus necesidades diarias pero como desde la universidad se está pensando de alguna manera aparte de las monitoreas de arte las monitoreas de gestión hay muchas pero sabemos que no hay cama para tanta gente como se está pensando para poder como tener ese impacto real con los diferentes estudiantes para que puedan seguir en su proceso formativo gracias muy buenos días para todas para todos Ricardo Andrés Franco Moreno representante principal de los entes ante el Consejo Superior Universitario saludar este espacio desde la representación profesoral una pregunta y algo digamos la manera de propuesta el resago de la pandemia en estos dos años a nivel académico es indiscutible es innegable y esta es una situación que para los estudiantes de pregrado y posgrado tenemos que abrir el debate sobre esta situación y preguntarnos colectivamente cuáles son las agendas que como universidad vamos a construir para que la población estudiantil y desde luego desde el testamento profesoral pues construyamos propuestas para mitigar o quizá generar algunas condiciones de posibilidad que ayuden digamos a sabemos que no vamos a superar del todo esos rejagos pero cuando menos ayudará a minimizarlos ayudará a mitigarlos un poco esto la pregunta también va dirigida desde luego a las coordinaciones de programa a las direcciones de departamento y a las facultades insisto entre grado y posgrado y a nivel de propuesta pues la representación profesoral ha venido articulándose desde años anteriores en donde hemos venido obteniendo digamos un diálogo fraterno permanente articulado entre diferentes representaciones profesorales está la del consejo académico de los consejos de facultad los consejos de departamentos del consejo directivo del instituto pedagógico nacional y por supuesto desde el consejo superior universitario entonces para la articulación entre la representación profesoral de la universidad este es un punto importantísimo para el inicio digamos de nuestras agendas como representaciones que hemos venido implementando un trabajo en red en favor precisamente de la participación de las diferentes representaciones en este caso del estamento profesoral y desde luego toda la apertura a poder establecer una interlocución con los demás estamentos el estamento estudiante que es un estamento importantísimo es la razón de ser de la universidad el estamento de ingresados y demás no sectores sino actores mejor de la realidad de nuestra comunidad educativa entonces este es como el punto que quisiera poner para elevar el primer punto interciso de la universidad es un especial de la Oficina de Desarrollo Planeta, nos parece importante que en este primer espacio de diálogo se haya realizado este primer sonreo, en donde se lo voy a indicar que para 152 personas el sistema de violencia de género ocupaba el último lugar. Si bien para 152 personas no pueden tener una gran reacción, el reconocimiento que para la comunidad universitaria es un tema fundamental y son fundamentales que para esta administración tiene efectos instituciones grandes de desarrollo institucional y gracias a esto se logró la consolidación y la creación del comité de transversión de género. En este comité, cual es la mina gocada, se logró como un trabajo salgado de estudiantes, docentes, sindicatos y demás trabajadores, la posibilidad en el protocolo de prevención de violencia de género. Este es un trabajo fundamental para la Universidad Pedagógica, que es lo posible que al instituto personal se debe trabajar también por brindar una respuesta célebre y oportuna a los casos de violencia de género que ya se han presentado en la universidad. Y es fundamental para que a la compañera brindar una discusión mayor también se debe dar una respuesta pronta cuando el respaldo se presenta. Y por eso tenemos que trabajar con un trabajo de manejo integral para brindar esta respuesta corta. Buenos días, muchas gracias por la invitación a estos diálogos. Mi nombre es Ismael Castillo Blanco, trabajo como contratista en la oficina de desacordia y planeación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Tengo la siguiente acotación. ¿Qué mecanismos, qué recursos, qué acciones tiene implementada la universidad, en este caso de la Universidad Pedagógica Nacional, para subsanar de manera positiva el espacio de crecimiento y adhesión de la academia? Donde pues, si bien es cierto, nos superamos en recuerdo a nuestros errores en las partes de sistemas, tuvimos mucha virtualidad, hubo crecimiento en esa parte, pero en cuanto a la universidad tiene su fundamentación en que es educadora de educadores, pues muy seguramente hacia el futuro estas generaciones te harán marcadas con ese rezago y cómo subsanarán estas universidades, las demás universidades, cuando llegan a las primeras respectivas, esta situación hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Diana Romero, soy la jefe de la oficina de desarrollo y planeación. Bueno, no hago preguntas específicas a la administración porque pues yo hago parte de ellas, soy parte, digamos, como una oficina asesora a la rectoría, sin embargo, pues tengo algunas reflexiones, digamos, ya a título personal, por ejemplo, como desde la universidad y desde, digamos, la administración de la universidad, tal vez tengamos que contribuir y prontamente en relación, por ejemplo, con la materialización de la calidad en la educación. Y esto implica, digamos, en términos prácticos que a partir de 2023 los estudiantes nuevos, porque los estudiantes que ya ingresaron, digamos, a matrícula, pero inicialmente se llamaba de esa manera, tienen garantizada su matrícula hasta que finalicen por el número de periodos normalmente que tiene un programa académico. Pero los estudiantes que ingresen nuevos van a tener ese beneficio siempre y cuando cumplan los criterios, digamos, a través de la metodología del 1624. Y eso será muy importante que tanto la universidad como los mismos estudiantes estudiantes, digamos, tengan en cuenta que ese es un requisito que ya está establecido por decreto y que hay que empezar a ver cómo lo vamos, entonces, a sorprender para que justamente los estudiantes que lleguen no pierdan esa oportunidad. Eso es, digamos, una preocupación es muy técnica, muy operativa, pero que a la hora, digamos, de que se encuentra esa barrera, hay que pensar entonces en cómo desde ahora tomamos algunas iniciativas para que no digamos que estudiamos por fuera de ese beneficio posterior. Una segunda, digamos, inquietud que tengo ya es en términos de los últimos resultados que se observan en las pruebas a ver, especialmente de bachillerato, de la básica primaria, y cómo pues justamente parece ser que hay una correlación directa entre lo que nos ha ocurrido a la humanidad en estos últimos dos años por la pandemia y los resultados que tienen los niños, especialmente en Colombia, en dos áreas fundamentales que son las ciencias básicas, las ciencias naturales y las ciencias humanas, o las ciencias sociales también. Y me pregunto yo, bueno, el papel de la UPN, cuál va a ser, cómo lograremos entonces proponerle a este Estado, a este gobierno, alguna ruta, digamos, de mediano y largo plazo para cambiar un poco y revertir esa situación que observamos entre la brecha y el desempeño que tienen los estudiantes en los colegios privados y lo que tienen los colegios públicos. Esa es una preocupación que, por supuesto, cuando uno hace una lectura, a veces muy general, pues le queda, pero cuando uno trabaja en la pedagógica también uno se pregunta, bueno, ¿y acá cómo vamos nosotros en esta situación y cómo vamos nosotros a aportar? Y destacar, por supuesto, que el Instituto Pedagógico Nacional, que, digamos, es casi que el papá de la UPN, que se ha destacado y acaba de ser, digamos, rancheado en el puesto 20 en el desempeño en Bogotá y esto es muy importante. Pero entonces, ¿cómo, digamos, aprovechar esa fortaleza que tenemos como universidad para replicando al resto del sector educativo, especialmente público, ecológico? Estamos con dos reflexiones que, pues, me he hecho recientemente y quería compartir con ustedes. Y, por supuesto, ya muchas de las inquietudes que ustedes han planteado, pues, seguramente se resolverán en distintos espacios. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias por la palabra. Como estamos en un espacio de diálogo, pues, donde encuentran estos dos pensamientos, ¿no? Y yo, pues, voy a tratar de manifestar mis pensamientos a partir de lo que también dentro de los profesores de planta y ocasionales hemos venido hablando o desarrollando, más que desarrollando, hablando dentro de… también dialogando dentro de nuestros espacios académicos. Respecto también a estos dos temas que se ven dentro de la encuesta, que es el concurso de méritos y el mejoramiento de las condiciones para los profesores ocasionales. En ese sentido, pues, estos pensamientos van dirigidos frente a, tal vez, en el concurso de méritos, cómo podemos, de alguna manera, tener, pues, parece un poco controversial este… algunos perfiles de este concurso, en donde, pues, se requieren, si no doctorados, estudios doctorales para poder empezar este proceso, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que tenemos muchos profesores con amplia… y profesoras con amplia experiencia en la docencia, con investigaciones en SIU, bueno, con muchas, mucha experiencia de docente investigativa, tal vez podríamos aquí empezar a ver de qué manera o cómo se pudo plantear, porque ya los perfiles están hechos, cómo se planteó esto en los estudios doctorales y qué significa esto, tal vez en el presupuesto de la universidad, ¿no?, porque siempre se ha tenido en cuenta, pues, que una parte o los profesores de planta tienen un derecho que es el poder adelantar sus comisiones de estudios doctorales, ¿no? Entonces, este punto acá dentro del concurso, pues, genera un poco de controversia frente a lo que realmente tiene que ver con el presupuesto y la sostenibilidad de estos perfiles o de estos futuros profesores y profesoras de planta en la universidad. Dentro de la… estoy también, digamos, de acuerdo con lo que se ha hablado, frente a la transición de la virtualidad, la presencialidad, algunos y algunas profesores y profesoras de varias licenciaturas que ya tienen mayores, que son personas mayores, han tenido como esta dificultad de retomar estos espacios presenciales debido a que algunos, pues, presentan, digamos, comorbilidades o preexistencias en su salud y, pues, la presencialidad en estos espacios de la universidad, pues, puede afectarlos. A partir de eso, pues, han salido varios comunicados de profesores reflexionando sobre esta situación y dentro de esto, pues, también, digamos, cómo podemos, de alguna manera, o qué se ha pensado respecto a esta situación de estos profesores, pues, que, como les digo, son unos profesores que han aportado muchísimo en la universidad y, pues, ocasionales y, pues, que también tienen situaciones bastante difíciles para la presencialidad por su situación de salud y cómo se pensó, cómo se ha pensado el retorno o la virtualidad frente a nuestros profesores, pues, que ya he comentado esta situación. Y también, dentro de eso, también nos hemos preguntado y muchas veces acá, y como lo han dicho los profes, pues, no solamente vemos una brecha en torno a lo que pueden aprender nuestros estudiantes en la universidad pedagógica, vemos ahora que los estudiantes de, por ejemplo, cuarto semestre que empezaron con la pandemia, en este momento están en cuarto o quinto semestre, hablo en particular de escénicas, pues, presentan también serias dificultades frente a los contenidos y frente a lo que se puede ver dentro de estos cuatro semestres. Y también mi pensamiento va en eso, en cómo se puede nivelar, cómo hacemos, cómo podemos proponer electivas o cursos intersemestrales para poder empezar a, digamos, a nivelar a estos estudiantes y, pues, también empezar a pensar, como decía la compañera en anterior intervención, de estos estudiantes que llegan de las, de los colegios públicos o de los privados a primer semestre, cómo podemos hacer también, pues, para empezar a cerrar o a nivelar esa brecha que hay por efectos de la pandemia. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quisiera mencionar otros aspectos que, pues, que mencionaban hace un momento y respecto también a lo que mencionaba Camilo, ¿no? O sea, la matrícula, pero que también está dentro de estos temas que, que, que se presentan dentro de la agenda, es algo que es fundamental que, que entendamos porque esto, pues, se presenta como una política de gobierno, supuestamente para promover la gratuidad y algo que mencionaba es este, estos condicionamientos que es, que se piden para acceder al beneficio de la matrícula cero y que también, eh, se tiene que proyectar dentro de la universidad porque se termina este gobierno actual y qué va a pasar con, con, con la matrícula cero, ¿no? Que reitero, se presenta como, supuestamente, una política de gobierno para promover la, la gratuidad y la educación pública. Sin embargo, eh, se presentan varios condicionamientos y también dentro de la misma universidad se han generado muchas confusiones porque, eh, gracias al Ministerio de Educación, eh, no, no se da toda la información, eh, de, 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 de muchas veces los condicionamientos para los estudiantes, se bajan los recibos y los estudiantes creen que tienen la matrícula cero y luego les llega un correo diciendo, usted no cumple con tal condicionamiento, tiene que en tal, en tal plazo pagar la matrícula y esto, digamos, que ha generado diferentes crisis dentro del estudiantado y es importante tenerlo presente como información de, de los condicionamientos como que, eh, realmente lo que es la matrícula cero y la lucha que se debe seguir por la educación pública. Hay algo que, que, pues, que yo he visto, digamos, que alrededor del diálogo y también es una invitación y es que, eh, he visto varios, varios representantes de varios estamentos, pero, eh, y pues sí, de pronto hay una persona de los trabajadores, me, me, me disculpo, pero creo que hay como, no sé si es importante que también ellos estén acá porque es toda la comunidad universitaria los que, los que deben estar acá porque ellos también, eh, presentan, eh, temas que se deben hablar y exigencias que le han hecho a la administración. Y ya por último, pues, también reiterar como un punto que, que, que han dicho muchos y es a la unidad y es que a pesar de las diferencias, eh, debemos trabajar de manera articulada como, como, como comunidad universitaria. Bueno, frente, digamos que a la política de bienestar que, eh, se ha venido implementando y unos interrogantes que hay aquí, eh, la idea es trabajar alrededor de fortalecer una cultura de bienestar en la universidad. Eh, la comunidad ha estado acostumbrada durante años a, a tener una política de bienestar asistencialista. Eh, eso significa que esperan de bienestar o que, eh, supla y dé respuestas a ciertas necesidades de forma asistencialista, ¿no? En esta discusión, eh, que estamos llevando alrededor, por ejemplo, del presupuesto y de la deficiencia del presupuesto que hay en la universidad, es difícil, eh, en ese sentido, eh, dar respuesta, ¿no? Cuando, cuando, cuando se espera desde una perspectiva asistencialista, eh, que, que desde bienestar, eh, podamos suplir esas necesidades, ¿no? Todavía sigue siendo, eh, costumbre, eh, el estar pidiendo, eh, refrigerios, el estar pidiendo flores, el estar pidiendo recursos para actividades que tristemente no contamos con ellos, ¿no? Eh, y claro que quisiéramos, eh, dar respuesta a esas necesidades materiales. Eh, pero también debemos trabajar y eso es un poco lo que se está trabajando alrededor de fortalecer una cultura de bienestar y por eso en, en el vivir y en el buen vivir, ¿no? En términos de bueno, con lo que tenemos, ¿cómo podemos construir una política de bienestar? Que no sea asistencialista, ¿cierto? Y que, y que un poco con lo que tenemos, ¿cómo podemos trabajar? Allí fuertemente, eh, vamos a tratar de implementar, eh, lo que tiene que ver precisamente con la convivencia, ¿no? Eh, eh, lo hemos dicho aquí, creo que casi todos, ¿no? Claro que la crisis es necesaria, claro que la crisis nos sirve para construir, pero no podemos quedarnos en la crisis, ¿cierto? Tenemos que avanzar. Y esta es una posibilidad, eh, de comunidad en el contexto que estamos viviendo, de las elecciones, eh, del contexto nacional, eh, de la crisis social nacional, eh, como comunidad necesitamos estar unidos para transformar y construir alrededor de ello. Puntualmente, frente a algunas preguntas que se plantearon aquí alrededor de, eh, digamos que cómo viene trabajando, eh, la universidad, la universidad, el tema del medio ambiente, eh, desde bienestar y, eh, el programa de convivencia se viene trabajando, eh, lo que tiene que ver con, eh, la linea de la habitabilidad en el territorio, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el a la comunidad en sintonía con este territorio que tenemos acá, en términos de entender las dificultades que tenemos en el espacio, ¿cierto? Son cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana, eh, el poder habitar este espacio y poderlo compartir y que sea de todos. Como, eh, es conocido por toda la comunidad, tenemos dificultades, eh, de salones, tenemos dificultades en el espacio, eh, las chazas, tenemos dificultades por el ruido, ¿cierto? Que a veces se genera cuando hay actividades, eh, no tenemos los suficientes espacios que a veces, eh, se presentan diferentes actividades al mismo tiempo y no contamos con ello, ¿no? Entonces, eh, también puede haber mucho ruido ahí y eso afecta la convivencia, las dinámicas de las clases, bueno, cómo trabajar alrededor de ello, ¿no? Y la universidad viene trabajando alrededor de eso, ¿no? En la línea de habitabilidad del territorio y cómo trabajamos allí para que, eh, eh, haya un equilibrio, ¿no? En, en esa habitabilidad. Eh, también trabajamos alrededor del sistema de gestión ambiental que es un poco, eh, en coordinación con otros sectores de la universidad, precisamente, eh, el manejo de, de, de desechos, el manejo de basuras, el manejo, por ejemplo, de, 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 de utensilios que ya, eh, no se, digamos que no se utilizan, que están arrojados, eh, eh, en algunos espacios, eh, reciclaje, ¿cierto? Eh, se vienen trabajando alrededor de eso. Y particularmente para toda la comunidad, para los estudiantes, lo que se, eh, se ha desarrollado alrededor de la cátedra ambiental, en donde lo que buscamos es una integralidad, que esa cátedra ambiental no corresponda única y exclusivamente a, a las carreras que están relacionadas con ese tema, sino que sea integral y que se puedan ahí vincular, eh, eh, todos los estudiantes de la comunidad académica. Digamos que un poco frente a eso, pues, eh, venimos trabajando y los estudiantes pueden acercarse y la comunidad pueda acercarse a, a bienestar y a convivencia, eh, para tener más información y de cómo trabajar estos temas, ¿no? Eso por un lado. Y, y algo que sí nos parece interesante, eh, resaltar es, eh, lo que han mencionado aquí dos compañeras, eh, preocupadas obviamente por todo lo que tiene que ver con los protocolos de violencia de género, ¿no? Eso es algo que también vamos a impulsar fuertemente, porque esta comunidad, eh, necesita educarse más al respecto, ¿no? Había un protocolo, eh, que, que inicialmente estuvo hasta el año 2021, hasta el año pasado, y el año pasado se le hizo unas modificaciones, eh, se ha hecho alguna divulgación y promoción de este protocolo, pero necesitamos que toda la comunidad lo conozca, lo conozca, pero además porque aquí hay unas rutas, ¿cierto? Unas rutas que nos ayudan a prevenir, unas rutas que nos ayudan a mejorar, digamos que esa educación que tenemos alrededor de las violencias de género, pero también de cómo tomar medidas y decisiones cuando hemos visto que hay violaciones de género en nuestra comunidad. Eh, para eso existe, existe un comité transversal de género, en donde como ya me lo mencionó la compañera, pues hay allí diferentes estamentos de la comunidad, y hay otro, eh, el tax que, que funciona precisamente con, eh, llamémoslo así, entre comillas, como con expertos de esta comunidad, desde, eh, eh, desde lo educativo, pedagógico, desde lo jurídico, desde lo psicológico, eh, que toman decisiones para cuando se evidencia que hay violencias basadas en género. Pero es muy difícil adoptar estos protocolos si la comunidad no los conoce, ¿cierto? Si, si en los departamentos no los conocen, si los profesores no los conocemos, eh, y estamos trabajando en ello, ¿no? Un poco también el trabajo fuerte que se va a hacer allí para mejorar la convivencia en este aspecto es que la comunidad se duque mejor para ello y, y que conozcamos cuáles son las rutas que deberíamos aplicar porque el protocolo, eh, el protocolo nos dice cuál es la ruta, ¿cierto? El protocolo nos dice cuál es el camino. El protocolo, el protocolo también es normativo. ¿Eso qué significa? Que, que lo debe, lo deberíamos cumplir, ¿cierto? Es lo que la universidad ha establecido también dentro de, de su convivencia, de cómo se debe seguir, eh, cuál es la ruta adecuada para, para tramitar, eh, esas crisis que tenemos. Eh, y bueno, digamos un poco de eso dando respuesta desde, desde esas, eh, inquietudes que tiene la comunidad, eh, frente a esos aspectos que tienen que ver particularmente con bienestar y la convivencia. Bueno, ya para cerrar el espacio, en primer lugar quiero pues reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, invitadas que nos acompañaban hoy en esta interlocución, igualmente a ustedes los asistentes del público, eh, y a toda la comunidad universitaria que nos escuchará en la transmisión por Facebook y por, eh, YouTube, por el canal institucional de YouTube. Eh, quisiera señalar que pues en esta jornada hemos tomado nota, debemos hacer una relatoría de los aportes que han salido, hay cosas nuevas, por ejemplo, importante resaltar que aunque hubo un conjunto de temas, eh, y una priorización, todos son importantes, entonces hay que trabajar en articularlos y ver cómo vamos a abordarlos. Uno, eso. Dos, eh, estas ideas vamos a ir buscando la manera de tramitarlas por las instancias pertinentes, sea un cuerpo colegiado o sea una dependencia administrativa en la universidad para que podamos ir avanzando y no solo sean, como se dijo aquí, eh, ideas o discursos, sino también sean acciones concretas de mejoramiento que nos permitan avanzar, ¿sí? Eh, ya por último, pues, invitarnos a nuestro próximo encuentro que es del mes de marzo, en la última semana, estamos pensando, pues, que esto también sea en las diferentes instalaciones de las universidades, no solamente la de 32, si lo hacemos en Malmaría, Parque Nogar, estaremos ahí informando, pues, para que ir a los diferentes lugares de nuestra universidad a seguir conversando con la comunidad universitaria. Igualmente, pues, ahí daremos un correo, digamos, en un correo particular para el sistema de diálogos para recibir más aportes e inquietudes por parte de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la atención y igualmente todo el equipo técnico por todo lo que nos posibilitó el día de hoy para llevar a cabo el evento. Muchas gracias y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!